Esta canción, en realidad, es un dúo que canto con mi compañero Anzu y por cosas está lesionado, o sea, cambió. O sea, tú nos viste en la rodilla y no ha podido venir. Bueno, está lesionado, lo mismo. Bueno, y se la queremos dedicar. Esta canción se la vamos a dedicar a él, grabador Rubén, que nos vea. Anzu, ¿me ves? Dedicada para ti, para que diga luego. Con mucha cariño. A ver esa palma. En las cañas del azul, puede querer más allá. En las cañas del azul, puede querer más allá. En las cañas del azul, puede querer más allá. En las cañas del azul, puede querer más allá. Luz, tu risa brillan en la puesta de los ojos, que es tan preciosa como tú. Y me veo cuando me veo tan triste. Quiero explicarte lo más importante, que no pueda tú. Y así siempre tu sonrisa brillará. 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 Camina libre, sin mirar nunca atrás, que yo te seguiré solo si tú quieres. Amén. ¿Dónde estás? Sin ti no sé quién soy, hasta el enfermo hoy. Mi soledad quiero matar, entre las flores de la primavera, acostabas desde aquí, y me ilumina el rayo del sol que hay en mí. Y sigo letando por todas las promesas que por ti cumpliré, para verte cada día soñarí. Hoy más quiero explicarte lo más importante, que no fuera tu luz, que aquí siempre, tu sol y sabiduría. Gracias. 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 Gracias.